Oye, compay, cuida a la comay, que te la lleva Que yo no quiero chingote, yo le tengo la lengua Que yo no quiero chingote, yo le tengo la lengua Pero la comay, compay, se está haciendo la tosta Yo no soy chingoso, no, compay, yo no quiero lío con la comay Yo no le quiero decir que le engañe a la comay Yo no le quiero decir que le engañe a la comay Compa, tome precaución, ponga siempre la comay Yo no soy chingoso, no, compay, yo no quiero lío con la comay Yo no soy chingoso, no, compay, yo no quiero lío con la comay Que la comay ya está en su punto, en eso no hay que dudar Que la comay ya está en su punto, en eso no hay que dudar Compa, póngame usted asunto, o tendrá que lamentar Yo no soy chingoso, no, compay, yo no quiero lío con la comay Compa, cuídala, compay, mira que está duro el play Yo no soy chingoso, no, compay, yo no quiero lío con la comay Yo no soy chingoso, no, compay, yo no quiero lío con la comay Yo no soy chingoso, no, compay, yo no quiero lío con la comay Yo no soy chingoso, no, compay, yo no quiero lío con la comay Yo no soy chingoso, no, compay, yo no quiero lío con la comay ¡Vamos! ¡Vamos! Cuachinea Cuidando la compañía Cuidado lo que pase a ti, que nadie te enamora Cuidado lo que pase a ti, que nadie te enamora Cuidado lo que pase a ti, que nadie te enamora Cuidado lo que pase a ti, que nadie te enamora Cuidado lo que pase a ti, que nadie te enamora Cuidado lo que pase a ti, que nadie te enamora Cuidado lo que pase a ti, que nadie te enamora Cuidado lo que pase a ti, que nadie te enamora Cuidado lo que pase a ti, que nadie te enamora Cuidado lo que pase a ti, que nadie te enamora Compaí, cuídala compaí, mira que está dura el país y usted lo puede escuchar.